Ok, un personaje es Thomas de Queens. Thomas de Queens, un escritor corrupto en inglés. Mire, bueno, al final todos se van a dar cuenta, pero cuando usted dijo que se están decantando por los más oscuros, al final le dije, mire, ya caí, es verdad. Qué bobo con este personaje. Mire, para entender básicamente los aportes que hizo Thomas en el ámbito del pensamiento, yo digo que no solamente en el área occidental, sino en el resto del mundo, porque realmente los aportes yo digo que se pueden aplicar en todo. Hay que primero entender como la procedencia como tal. Thomas, desde muy joven, tuvo contacto con el opio. Él tiene un papá que era un comerciante rico. Entonces eso le permitió, independientemente de su vida, que se tornó un tanto más bohemia, eso le permitió a él, como terminar sus estudios y tener una educación increíble, porque su papá ya tenía el dinero, lo involucraba en colegios prestigiosos. Entonces, a partir de ahí, ya con el pasar del tiempo, él se convierte en crítico y al su familia ser tan numerosa, él se dio cuenta que de las críticas él no puede vivir. Entonces, él comienza entonces a redactar, y él comienza con un libro que se llama, lo tengo escrito, Confesiones de un consumidor inglés de opio. Ahí, con ese libro, ya uno comienza a entender más o menos como el estilo de Thomas, y lo particular, porque, yo me, yo me, durante la lectura y la investigación, yo me atreví a relacionarlo con los artistas del impresionismo, porque Thomas era de los que, lo primero que se le vino a la cabeza, lo anotaba, y en base a eso él redactaba. Él tenía un estilo muy, como, pues se apoyaba mucho a ver las peripecias, como que, esos contrastes, y buscaba como adentrar al lector, como en esa incertidumbre, en aventuras, básicamente. Entonces, al tener ese estilo tan como frenético, podríamos decir, y combinado de ese factor, en sus escritos se pueden evidenciar esos párrafos larguísimos, extensos, y oraciones que son básicamente la mitad de esos párrafos, eran párrafos de página, y oraciones, yo te desimagino. Entonces, partiendo de ahí, se comenzó a identificar su humor satírico, en su obra él comienza de una manera satírica, o sea, explicándose él mismo, su experiencia, y luego lo contrasta con un ambiente como más gótico, o más oscuro. Su obra, independientemente de estar reputadas de sátira, y ese ambiente gótico, a él le gustaban mucho las líneas intelectuales. Entonces, ahí es que viene ya, cuando nosotros podemos identificar su aporte, porque en verdad, son como muy trascendentales, muy importantes. De hecho, me tocó leer a mí, que he sido de inspiración para Edgar Allan Poe, y Jorge Borges, yo me quedé en mi esquina. Entonces, esas partes, en esas líneas intelectuales que yo hice mención, él, por ejemplo, una de las que más me llama la atención, es básicamente, él dice, que uno de los grandes problemas del hombre, es como que se involucran demasiado con el poder, entonces, eso a la larga trae inconvenientes, que de hecho, es tan importante ese aporte, que a mí me tocó investigar, acerca de un filósofo de, hace tiempo ya, de Paul Mitchell Foucault, y él plasma eso mismo, la relación del poder y el hombre, eso seguirá siendo un problema por un largo tiempo. Entonces, él plasma eso, en sus escritos, y también el hecho de que, cuando ya el hombre tiene ese poder, comienza a verse como, en su entorno, como comienza a autocarrogarse, como una eminencia, entonces, él dice que eso, además de que trae problemas, influye negativamente en la moral, y en la parte intelectual. De hecho, él, él dice que duró un buen tiempo, viviendo en un palacio solo, y luego de un tiempo, se mudó como una prostituta, y por ahí se va el asunto, muy raro. Eso fue muy importante, porque como dije, miren como, desde aquel entonces, ya trasciende a filósofos, del nuevo mundo, por así decirlo. Y otra, otra cosa que es adicta de destacar, es que él, por ejemplo, en el área del, del arte, él dice que la sociedad como tal, tiende a relacionar elementos, que nosotros consideramos que se comunican, pero no tienen nada que ver, con un sentimiento que siempre, como que está presente, pero no le damos como la importancia, que realmente se amerita, y es el odio. De hecho, a partir de ahí, él redacta una obra, que se llama, Del asesinato a las bellas artes. Sí, Del asesinato a las bellas artes. Y él, él plasmó básicamente, miren, para el saber, existen los filósofos, que le encanta el saber, básicamente. Pero para el asesinato, están los asesinos. No es lo mismo matar que asesinar. Él dice que asesinar, es un arte, que está, entonces, hay que como que premeditarlo, hay como que, saber el por qué, claramente, el por qué nosotros lo hacemos. Él, en lo que me tocó, o sea, en lo que yo investigué, él, comienza a redactar eso, en su, a plasmar eso, en su historia, y sirve como ejemplo, por el hecho de que ya, a partir de ahí, se le comienza a dar una mayor importancia, a la víctima y al victimario, ya la víctima comienza a ser, básicamente, no una víctima cualquiera, ah, matamos a este por matarlo, y luego del éxito, aparece Jack Tejep, que también de la influencia, los aportes, a partir de ahí, a la víctima, la víctima, la víctima, las historias, comienzan a tomar como un giro, ya la víctima no es cualquiera, la víctima, ahora tiende a ser un hombre, de familia, trabajador, querido por el pueblo, a la que conecte más con el lector, y el victimario, un hombre ya más, calculador, inteligente, y eso, ya que era como un ambiente diferente, a lo que se tenía viendo, se venía viendo en el entonces, donde factores como el quién, el por qué, y cómo, toman ya como una importancia aún mayor, entonces por ahí básicamente radica, en lo que viene, posterior a eso, que básicamente esos aportes, como desde el principio, no solamente yo digo que, se podrían catalogar como aportes, al mundo occidental, sino de manera general, en las historias que nosotros acostumbramos leer, y también con eso mismo, evidentemente, al tener esos elementos, ya como más, con más énfasis, en el mundo de las novelas policiales, evidentemente, ya totalmente cambia, en una forma más estructurada, con personajes más amenos, etc, etc, básicamente eso. Pero, el cuisino te ayuda a entender de qué va el texto. Exacto. Pero él lo... Borges lo utiliza para enriquecer su, su gran galería de representantes. Un representante curioso, muy peculiar, poco conocido, pero entre los conocidos, son muy fervorosos los que lo conocen, tanto sus detractores como sus fans, y bueno, pues funciona, como tú le pusiste, todos te prestan la atención debida. ¿Quién sigues? Lucía, ¿y tu cámara? ¿No estás pintando? Sí, yo. No, porque quiero compartir pantalla. Ahí va. Y profe, no sea de malo, dígale que sí a la gente con la cabeza o algo, como hacen casi todos los profesores, usted no dice nada, no mueve la cabeza, nada. Ah, bueno, voy a intentar, pero estaba escuchando con atención. Me gusta esa frialdad, profesor, no puede seguir siendo frío. No, no, no se asusta. Es inofensivo. ¿Se ve? ¿Se ve la imagen? Sí. Sí se ve. Sí, sí. Ok, bueno. Se ve el pobre Guillermo. Les voy a hablar sobre... ¿Cómo? Te escuchamos. Ok. Hoy yo les voy a hablar sobre Jeffrey Chaucer, que nació en 1343, murió en 1400. Él es reconocido por ser un escritor, filósofo y diplomático del siglo XIV, en Inglaterra. O sea, que estamos hablando del arte del norte. Es conocido como el padre de la literatura inglesa, por eso es tan importante saber sobre su vida y su obra. Y es el más grande autor de la lengua hasta el nacimiento de la obra de Shakespeare. Se dice que Chaucer halló la esencia verdadera del idioma inglés y fue el mejor poeta de su época. Él fue autor de obras como los cuentos de Canterbury, de Troilo y Crécida, en las que plasmó su maestría y dominio del lenguaje, al igual que la sensibilidad al momento de presentar los temas. Y lo que nos pide la tarea son sus aportes a la cultura occidental. Y entre sus aportes podemos encontrar que él no se dedicó únicamente a las humanidades, pues también tuvo incursiones en las ciencias, especialmente en la astronomía, área en la que Chaucer destacó. Y hablando de astronomía, él escribió una obra a la que tituló como Tratado del Astrolabio. Él la dedicó para su hijo, Lewis, que en el momento contaba con diez años. Los trabajos que Geoffrey Chaucer han marcado a la literatura inglesa desde que aparecieron en el siglo XV, cuando eran considerados por sus contemporáneos una cátedra dentro de la poesía que se realizaba entonces. Entonces, su estilo fue copiado por mucha gente de la, o sea, mucha gente contemporánea y admirado durante los siglos que le sucedieron. Tanto así, que sus textos han sido interpretados es moderno para que puedan ser comprendidos para las nuevas generaciones. Y bueno, Geoffrey Chaucer ha tenido hasta la actualidad una vasta influencia en la cultura popular. Su obra ha servido como tema para óperas, películas e incluso series de televisión. Además, hay un asteroide y un cráter lunar que han sido llamados, han sido nombrados en su honor. entre sus obras podemos encontrar la traducción del Roman del Arroz, The Book of the Duchess, The House of Fame, Anélida and Our Seat, Parliament of Fools, la traducción de la Consolación de la Filosofía de Boesio bajo el título de Boes, Troilus and Criseide, The Legend of Good Women, Los Cuentos de Cantor Booty, Tratado del Astrolabio, que fue el que ya yo les mencioné. Y bueno, ahora también hablamos sobre sus poemas cortos, entre los cuales podemos encontrar Encontrar Balada Rosamunda and ABC, Chaucer's Words unto Adam, his own scribeing, the complaint unto Pity, the complaint of Chaucer to his pores. Y bueno, hay muchos más poemas cortos, pero son demasiados, entonces no sé, no valdría la pena mencionarlos todos porque es una cantidad ridícula. Y bueno, eso es todo. Lo sé. El siguiente. ¿Qué va? Triste. ¿Va a compartir pantalla o va a ponerle la cámara para que nos sorprendamos con su... Con su pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. El fraile, el fraile Guillermo. Sí. Bien, como sobre el imágen este es Guillermo de Ockham, fue un fraile franciscano, filósofo y lógico, oriundo, o sea, proveniente de Ockham, un pequeño pueblo de Inglaterra. Como miembro de la orden franciscana, dedicó su vida a la pobreza extrema, murió a causa de la peste negra y a este se le conoce principalmente por la navaja de Ockham, un principio metodológico e innovador y por sus obras significativas en lógica, medicina y teología. Ockham ha sido llamado el mayor nominalista que jamás vivió. Ha sido considerado por algunos como una de las mentes especulativas más grandes de la edad media, entre los pensadores pertenecientes a la escuela franciscana. Por ello, se ha escrito que este es uno de los metafísicos más profundos que jamás vivió, de los que jamás han vivido. En sus razonamientos hizo frecuente uso del principio de economía, aunque no llegase a escribir la frase que se le atribuye, que es no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Por ello, aunque dicho principio es muy anterior a él, ya lo utilizaba en los antiguos griegos y aparece en el órgano aristotélico. Fue llamada la navaja de Ockham la formulación y la formulación de esta se establece que si un fenómeno puede explicarse sin suponer entidad hipotética alguna, no hay motivo para suponerla. es decir, que siempre debe optarse por una explicación en términos del menor número posible de causas, factores o variables. En ciencia, este principio se utiliza como una regla general para guiar a los científicos en el desarrollo de modelos teóricos, más que como un árbitro entre los modelos publicados. Más que como un árbitro entre los modelos publicados. Según el principio de Ockham, la explicación más simple y suficiente es la más probable, pero no necesariamente la verdadera. Su sentido es que en condiciones idénticas sean preferidas las teorías más simples. ¿Se entendió eso? Yo sí. Otra cuestión diferente serán las evidencias que apoyen la teoría. Una teoría más simple, pero de menor evidencia, no debería ser preferida a una teoría más compleja, pero que en esta se encuentran pruebas. a este se le considera el pionero del nominalismo. Lo consideran también el padre de la moderna epistemología y de la filosofía moderna en general. Debido a su estricta argumentación de que solo los individuos existen más que los universales esencias o formas supraindividuales y que los universales son producto de la abstracción de individuos por parte de la mente humana y no tienen existencia fuera de ella. Oxfam es considerado en ocasiones un defensor del conceptualismo más que del nominalismo, ya que mientras los nominalistas sostenían que los universales eran meros nombres, refiriéndose a que eran palabras más que realidades existentes. Los conceptualistas sostenían que eran conceptos mentales. Los nombres eran nombres de conceptos que sí existen, aunque solo en la mente. Su tesis sobre la diferencia entre lo universal y lo particular decía que lo universal refiriéndose a que solo existe en la mente humana. La aplicó a la religión y por ello se le considera un precursor de la separación entre razón y fe. Para conocer a Dios en un okam solo puede servir la fe, alejándose de lo que planteaba Tomás de Aquino, que es uno de los partidarios de la filosofía y teología. gracias. Gracias a ti Cristian. Entonces como casi entramos al tema del texto, que es también el tema de la clase, les dejo una pregunta, si Okan presuponía la no existencia de los universales, ¿qué está presuponiendo él también? No tienen que responder ahora, pueden pensar, yo voy a escribir y seguimos con no sé si Ashley o Juana o María quieran seguir. No, ya voy yo, quiero ir. Bueno, yo mandé por el grupo una foto del mío, antes de que la mandara, no me acuerdo, alguien mandó del suyo, pero yo mandé del mío, que es John Locke, quien nació en 1632, en un pequeño pueblo de Inglaterra, él, ok, estoy en chino de diosa, desde joven obtuvo una muy buena educación, ya que su familia tenía una muy buena posición con el gobierno, y desde pequeño parece que sus experiencias lo llevaron a lo que más tardes tenía sus posiciones filosóficas y políticas, su papá era un abogado, pero se vio forzado a ser soldado en la guerra civil de Inglaterra, y que además de eso, su familia era de religión puritana, pero tenían que ser de la religión que era dominante en ese momento, que era la religión inglesa o protestante, y por eso se forzaban como a esconder lo que era su verdadera creencia. Esa es después la revolución gloriosa, esa es después cuando lo exilian y luego él vuelve. Bueno, él, a pesar de que él iba muy bien en el colegio, no le gustaba para nada. A él le fue premiado galardonado con algo que se llama King's Scholar, que básicamente él era como el estudiante del rey, que era un premio que le daban a muy pocos estudiantes. Esa fue en la escuela de Westminster. Esto le permitió ir a la escuela que se llamaba Jesus Church, que era una de las escuelas más prestigiosas de toda Inglaterra. Ahí él fue muy bien y fue introducido a lenguas antiguas, a filósofos griegos, acerca de física, matemática, que era en lo que más él se enfocaba. Obtuvo muy buenas calificaciones y luego volvió y se graduó de ARPES también ahí y también fue condecorado y se le permitió estudiar medicina. Acabando de terminar de medicina, conoció a Lord Ashley, que sería muy cercano con él y le pidió que se volviera su médico. Locke aceptó y se hicieron muy cercanos y conforme fue Ashley subiendo en su carrera, también Locke fue subiendo. Él terminó siendo Earl of Shatsby y también canciller y Locke dejó de ser su médico y pasó a ser su consejero y involucrarse más en la política. Pero, aunque él se abrió muchas puertas, también ayudó a seguir formando su pensamiento político porque Lord Ashley era un wick, que es un partido, que ese partido que creía, por ejemplo, básicamente en que se tenía que dejar a la gente pobre sin ningún tipo de ayuda, que se valieran por ellos mismos, que no había suficientes recursos para todos y que trabajaran más y que no se tenía que dar ningún tipo de ayuda social, etc. En eso creía ese partido, como que el gobierno no estaba ahí para eso, que los porque no había recursos para todos. Obviamente Locke no se encontraba de acuerdo con este pensamiento. Poco después Locke tuvo que abandonar Inglaterra, se fue a Holanda, y ahí él escribió, por ejemplo, un tratado del muy famoso que habla acerca de la educación, eso fue un ensayo, además de eso, él tenía dos tratados acerca del gobierno en el que hablaba de términos que todavía se utilizan hoy, que es solo un contrato social, ese término consiste en que el que gobierna solamente tiene poder porque los gobernados se lo dan, él no creía que los reyes tenían un poder divino, que era lo que se quería en ese momento, sino que es un poder que se lo dan las personas a las que gobiernan, que si pierden ese poder que le dan los gobernados, se tiene que quitar el rey que ya no puede gobernar. Además de eso, también, él planteaba algo que era como el derecho natural del hombre, que eran los derechos que tú tienes básicamente solamente por tu nacer, por tu estir, por ser una persona. Y como dije anteriormente, él no le gustaba para nada cuando estuvo en el colegio, y eso lo llevó también a escribir un tratado acerca de la educación, en el que abogaba por los derechos de los estudiantes, de que tenían que ser tratados de mejor manera, que se tenía que dar un mejor currículum estudiantil, etc. O sea, no se encontraba de acuerdo con que en ese momento se usaba mucho castigo físico, y no creía que fuera una buena aproximación a lo que era la educación. También él escribió un tratado acerca de la tolerancia, como dije, que trataba acerca de que tenía que haber libertad de culto, que no se debía presionar a las personas a que den algún tipo de religión, y que el gobierno no tenía que involucarse con eso, es decir, él no decía que ninguna religión fuera mejor que otra ninguna creencia, sino que simplemente se debería dejar la libertad para que las personas creyeran en lo que quisieran, por eso habla de tolerancia. Todos estos tratados tuvieron un gran impacto, por ejemplo, los que él hizo sobre el gobierno, impactaron a personas tan importantes como Hamilton, Voltaire, Tomás Tief, y también él habló acerca de su definición de lo que es la propiedad, que influenció grandemente lo que escribieron tanto Marx y también lo que escribieron acerca del capitalismo, o sea, cuando se creó el concepto de capitalismo, fue influenciado por el concepto que tenía Locke de propiedad. También sus textos tuvieron mucho impacto en lo que fueron las revoluciones en América y de lo que fue la revolución gloriosa, que cuando él regresó a Inglaterra después de su exilio, lo vieron como un héroe, como una gran figura, y como ustedes vean sus textos, sus textos tienen un gran impacto en cosas que realmente cambiaron enormemente lo que es el mundo como lo conocemos ahora, o sea, lo que él dijo acerca del gobierno y los gobernados está escrito casi de la misma manera en la declaración de independencia de Estados Unidos. Bueno, luego de eso, de que volviera del exilio, él siguió muy involucrado con el gobierno, pero los últimos años de su vida lo vivió de manera más tranquila, se pasó los últimos 14 años de su vida en Essex, que también es otro pequeño pueblo de Inglaterra, ahí sus elusos deterioró al pasar de los años y murió de vejez en 1704, el 28 de agosto, no, el 28 de octubre. Ah, ok, quiero decir también que él defendió mucho lo que era el liberalismo y el empiricismo, que no se ría, profe, que lo que hablé de la tolerancia tiene que ver con eso, con lo de el, sorry, es que yo lo que leí lo leí en inglés. En inglés, sí, claro, por lo que es. Sí, exacto, entonces por eso me crucé. Ok, lo de la tolerancia tiene que ver con mucho, eso, con el liberalismo, como que con la libertad de liberalismo en política y el empirismo en filosofía. Ajá. El empirismo es un movimiento científico, pero que es originalmente filosófico. Y también él fue de los que impulsaron la revolución científica y lo que él proponía acerca del liberalismo y el empirismo inspiró mucho a los iluminados en Europa, que también como nosotros sabemos fue una de las etapas más importantes realmente para la historia de la humanidad. Y ahora sí. No sé quién, ¿quién sigue? ¿Mauricio? ¿O Riquio? Yo ni oye. Bueno, yo puedo continuar. Qué bueno. ¿Vas a compartir pantalla? Ah, no. Seguramente voy a hablar. mi personaje era Francisco de Santis. Francisco de Santis era, fue un político y crítico literario italiano. Él nació en Mogra Irpina, Italia. Su padre era un doctor de derecho y cuando él era niño, su familia estaba participando en una revolución, en un movimiento oculto, que era, que tenía el objetivo de, un movimiento revolucionario, que tenía el objetivo de grocar al gobierno. Y por eso ellos fueron exiliados y tuvo que, tuvo que moverse hacer ciudad. Luego de completar sus estudios, fue educado en el Instituto de Lengua Italiana de Napoles. Luego él abrió su propia escuela, ya adulto, donde pronto fue reconocido por su profundo conocimiento en la literatura italiana. En 1848 ocupó el cargo bajo del gobierno revolucionario. Luego fue encarcelado tres años en Napoles. Después de su liberación, se convirtió en un profesor en Turín, Italia, sobre los autores de Dante Ligriere. Él principalmente trataba a Dante Ligriere. Él era como, él enseñaba principalmente eso. Su obra más conocida es la historia de la literatura italiana, que es conocido como el primer recopilamiento de la historia italiana. Va desde Dante hasta Matasio. Este personaje, profesor, yo no le vi como, además del aporte histórico que él dio a dar contexto a toda esa literatura, él no tiene como un enfoque filosófico. Se menciona en algunas partes que él tuvo a favor del daguinismo y que había escrito algunos ensayos sobre eso. Pero además eso no ahora entendí yo por qué lo menciona Borre. Yo no lo sabía. ¿Tú no lo sabías? No me enseñaste algo nuevo. De ese texto yo he leído una cuanta vez en mi vida. Lo leí por primera vez en el 2001. Leí por lo menos una vez al año cada vez. No sabía eso de Francesco de Santi. Te felicito Maurice. Pero la pregunta que te dijo antes sobre Kant que él decía que no puede haber verdad absoluta pero él en sí era como un poco absolutista con muchas de sus ideas filosóficas. Y eso es como hipócrita. No hipócrita es paradójico. Exacto. Somos paradójicos también muchos somos hipócritas pero de costumbre somos paradójicos. Algunos también agregan la hipocresía a eso. Y ya entiendo Francesco de Santi él predicaba a Dante era un historiador de Dante todavía hay textos de él en las ediciones de la Divina Comedia se menciona y también defendía Darwin que son enemigos Dante y Darwin. Ya veo por qué Borges lo incluye tan temprano en el tema. Profesor, Marisela dice que está tratando de entrar y que no puedo. ¿Con Borges de aquí? Pero escribió por el grupo. Aparece que se le quedó tiene que salir o yo sacarla déjame ver para que ella pueda entrar. A veces pasa eso que la gente se queda como en el limbo. Pero me dicen que si yo la saco no puede entrar nunca más. Entonces no. Tiene que salir en el wedding room a ver si puede regresar. ¿Tú concluiste ahí? Sí, sí, concluí. Me río mucho de esa pero ya no leen a Dante que es una pérdida muy grande. Que ya la gente no lea a Dante. Le tiene miedo a Dante. Yo lo quiero releer. Yo lo quiero leer pero es una cosa que hay que ir construyendo. Usted sabe construyendo. Porque es en verso. Se hace muy difícil para la época. Además es lo que habla sin verso. Hay ediciones que son en prosa pero yo esa no la pondría a la mano. Es como una película blanco y negro colorizada. O una película a color en una pantalla blanco y negro. Me parece como un poco de falta de respeto. Yo imagino que tiene que ser como cuando en el colegio te ponen a leer que el sacercillo de Tormes cosas así que están escritos en español viejo y uno se queda así como ¿y qué es lo que ya están hablando? Pero con un diccionario yo no lo lograba. La Saría es muy divertida en realidad. Yo lo leí para el colegio y otro también que era Sastrecillo una cosa así. Sastrecillo Valiente. Yo creo que eso sí. El Sastrecillo Valiente y la Saría de Tormes. La picaresca. La novela picaresca. Sí. Que es muy divertida. Y que es la madre de los personajes latinoamericanos porque si se fijan los personajes latinoamericanos ya sea cantín platra patines es un pícaro. Aquí no lo tenemos en apariencia. Mira, ya se vino. Parece que sí que ponele en el waiting room que funciona. Aquí sí tenemos el pícaro. El pícaro es Fautomás de un pícaro. Lo que pasa es que no conoce los principios que están detrás de las características de su personaje. Sí, pero el personaje de Boca Piaja no es un pícaro. Un pícaro accidental. Claro, él no sabe por qué. Si él supiera fuera como trepatina o cantinfla que estuvieran más claros sobre lo que hace. Estuvieran a hacer un trabajo de mayor trascendencia. Porque el pícaro no sabía lo que estaba haciendo. Si ustedes lo escuchan o si ven los programas de él se van a dar cuenta que el tipo está muy claro en lo que hace. Está presentando al tigre latinoamericano. Y el más famoso de todos los tigres latinoamericanos es dominicano que es Porfirio Rubiroso. El tigre es un pícaro aquí nosotros lo cambiamos en latinoamericano no en México yo no sé bien en qué país le pusimos en ver el pícaro el pícaro era de español entonces el latinoamericano el criollo le decían antes de la independencia era el tigre. Pero ahora mismo era el tipo que se buscaba la vida por encima de sus posibilidades y de sus capacidades intelectuales y académicas. Rubiroso es un chapeador Claro el pícaro es chapeador el pícaro es muelú el pícaro es hipócrita el pícaro es político pero es un personaje latinoamericano un personaje ideal latinoamericano porque nos presenta nuestras carencias de una manera burlona sin ser ofensivo por eso Cantinflas funciona porque Cantinflas presenta las carencias del mexicano sin ofender al mexicano normal al mexicano común de ordinario presenta sus carencias con sus virtudes la solidaridad el compromiso con los demás bueno no sé si te han visto a Cantinflas sino el ambiente se lo han perdido es un par de peligro la que yo creo que sí pero sus padres se tuvieron porque Cantinflas era el número uno de América Latina y lo último que tuvo fueron unos muñequitos chulísimos eso fue lo que yo disfruté más bueno yo vi la voz y el otro pícaro el chavo ese es el que yo el hijo el hijo de Cantinflas el hijo de Cantinflas ese era el otro pícaro latinoamericano que si ese hace ustedes sí lo conocen bueno queda un minuto entonces los cinco minutos de beber agua y seguimos con y a ver si alguno entiende de qué trata el texto mientras tanto lo pruebas sí Juana y volviste qué bueno y se volvió ahí ¿nos vemos en cinco minutos? que se me corta bueno empezamos conmigo ahorita ok